Se me dejó llorar No me siento en la vida Estoy con la sensibilidad Me siento querida Estoy emocionando Soñando en mi querida Estoy emocionando Soñando en mi querida Usted, usted me mata de ser Usted no quiere que llore Y con la vida que pasa Entre mis dedos se va a escapar Usted, usted me mata de ser Usted no quiere que llore Y con la vida que pasa Estoy emocionando en mi querida Upa, upa Con cariño Usted me dé, condensando Usted me acompaña Usted me 세, mi sueño Inic trước Y tanta vez con te iando Usted como te iando Usted crea sano Usted me lleva a ser Usted, usted me mata de ser ¡Suscríbete! 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 Y en América... ¡Vavo! ¡Suscríbete! ¡El derecho! ¡A la música con cariño, la foto del recuerdo! ¡A la vez! ¡Saludos a mi comparito! Julio César del Toro. ¡Saludos a mí! ¡Mi compadre! ¡Toni Tobán! ¡Saludotes! ¡Saludotes! ¡Toro! ¡Julio! ¡Lobo Porra! ¡Saludotes! ¡Saludos! ¡Titón! ¡Mi compadre! ¡Titón! ¡Estamos! ¡Ándale con cariño! ¡Vámonos con más! ¡Échale con cariño a la música de con cariño! Señoras y señores Desde el corazón de Matamoros ¡Tamolipas! ¡Agrupación! ¡Con cariño! ¡Con cariño! ¡Con cariño! ¡Chale con cariño! ¡Chale con cariño! ¡Ahí estamos! ¡Saúl Gutiérrez! ¡Chale con cariño! ¡Víctor Manuel de la guitarra! ¡Haz! 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 Con esta voz del barrio, si no te pasé, es verdad, sí Quieres que no es tu vida, pero ya no la sabía Lo que nunca lo quería, que te quiero a tu realidad Esclavalo, si no esclavalo tu vida Dejo que la lluvia se llena, pensarte seguirá Esclavalo, si no esclavalo tu vida Dejo que la lluvia se llena, pensarte seguirá Quieres que no es tu vida Quieres que no es tu vida, pero ya no la sabía Quieres que no es tu vida, si no te pasé, es verdad, sí Quieres que no es tu vida, pero ya no la sabía Lo que nunca lo quería, que te quiero a tu realidad Esclavalo, si no esclavalo tu vida Dejo que la lluvia se llena, pensarte seguirá Esclavalo, si no esclavalo tu vida Quieres que no es tu vida, por la lluvia se llena Quieres que no es tu vida, por la lluvia se llena Quieres que no es tu vida, por la lluvia se llena, pensarte seguirá Esclavalo, si no es tu vida, pero ya no es tu vida Quieres que no es tu vida, por el pasado de los años Quieres que no es tu vida, esclavalo Esclavalo, esclavalo El saludo, esclavalo Animo todo, esta video ¡Nemón! Música 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 Ok, el ritmo de cumbia Instrumental, el paraíso dice 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 Y al tiburón Saludos Saludos Baila que baila Baila que baila Baila que baila Baila que baila Y la camarada, la luz Lo vino Abrazo Este es Borras Oye, quedó un paraíso Continuamos Continuamos rápidamente Porque sigan bailando Así que pasamos Los que están en la pista Esto sigue sonando con cariño Y vamos a complacer A una amiga que anda por ahí Claro que sí Se ve que bonito Monitor Deme Hay que ver un monitor Aquí para comparar el base Gracias Gracias por su colaboración No me hables No me hables Es la canción de Papito Vamos a todos Papito Gracias Gracias Es mi canal Está en el canal Te dan un puto Mi hermano Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video